Hola amigas, muy buenos días. Hoy les traigo una idea especial para el día de San Valentín. Para esa persona que usted desea darle un pequeño detalle, hoy les traigo una cajita especial con un pequeño detalle de un monito. Ahí la tenemos, esa cajita. Bueno, yo la utilicé, es reciclada, entonces igual le puse un pedacito de papel de color por encima y simplemente le vamos a montar el detalle. Entonces aquí tengo yo otra, es de otro color, igual con el cuadrito aquí en el centro y vamos a empezar. Para esto, les recuerdo, bueno, las tiras de colores. Vamos a empezar con una tira, con tiras cafés. Yo pegué tres tiras cafés y vamos a empezar a enrollar hasta hacer un círculo apretado y después flojo. Esta va a ser para hacer el cuerpito del monito. Les recuerdo que para enrollar necesitamos la aguja igual, como el otro día les di la idea. También podemos fabricarla en la casa, con un pedacito de madera podemos hacer el mango y con una aguja de tejer podemos hacer la parte de arriba. Simplemente la metemos o la clavamos en el mango de madera y le cortamos el extremo de arriba, entonces quedaría nuestra aguja perfectamente armada. Vamos a hacer el cuerpito, cerramos y vamos a pegar. Con goma que abarque bien la pieza, pegamos en nuestra cajita. Estaría listo el cuerpito. Ahora, para hacer la cabecita vamos a utilizar una tira café y otra un poquito más clarita. En este caso es como un color cremita. Esta va a ser la mitad de una tira normal y la café una tira entera. Entonces vamos a enrollar igual. Primero hacer un círculo apretado y después un círculo flojo. Ustedes escogen el tamaño que deseen, si lo quieren con la cabecita un poquito más grande o más pequeñita. Acomodamos un poquito. Cerramos. Y vamos a pegar. Estaría nuestra cabecita. Ahora, con la mitad de una tirita café, vamos a hacer las orejitas. Vamos a hacer la mitad para una oreja y la otra mitad para la otra. Amigas, les recuerdo que este año ya empezamos con los cursos. Vamos a tener uno ahora este 6 de febrero, si Dios lo permite, en Desamparados, en El Porvenir. Y vamos a tener otro también en Tibás para el 20 de febrero también. Y próximamente, uno en marzo, el 12 de marzo, ese va a ser en la Uruca. Ahora, vamos a hacer las patitas y las manitas del bonito. Con la mitad de una tira café, más clarita, vamos a hacer igual círculo apretado y luego círculo flojo. Vamos a pegar. Hasta cierto tamaño, el tamaño que ustedes elijan, dependiendo del cuerpito que tenga el monito. Y vamos a pegar. Pegamos por acá una manita. Y yo aquí traigo las otras ya hechas. Entonces, nada más para pegar. Con suficiente goma, porque aquí cuesta un poquito más pegarlas. Les recuerdo que pueden pedir información sobre los cursos en mi Facebook. Carla González, entre paréntesis, Creaciones Valencia. O a mi celular, el que aparece en pantalla. Ahora, vamos a hacerle la colita. Vamos a acomodar esto. Vamos a hacerle la colita. Vamos a utilizar la mitad de una tira café igual. Enrollamos. Esta la vamos a enrollar hasta cierta parte. No la vamos a enrollar toda. Y vamos a soltar. Yo le pego aquí un poquito para que no se me mueva. Le hago aquí un poquito con la uña para hacerle como una curvita. Y pegamos. Esa sería nuestra colita. Ahora, vamos a hacer el ojito con una cuarta parte de una tirita negra. Vamos a pegar. Hacer un círculo apretado. Y pegamos. Pegamos por acá. Y el otro ojito por acá. Y en el centrito vamos a hacer un círculo apretado, luego un círculo flojo. Y vamos a hacer esta posición para hacer nuestro corazón. Igual, vamos a pegar aquí en las manitas. Al final, le podemos dar un toque especial poniéndole algún letrerito. En este caso, este dice, feliz día de los enamorados. Y esa sería nuestra idea. Espero que les haya gustado y que la pongan en práctica y que a esa persona especial le guste mucho. Buen día. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.